Estoy sobreseguido del caso Rímolo, pero no del caso Zuller, que hace 21 años que estamos separados y sigue molestando como el primer día. ¿Puede haber una vuelta algún día por el pueblo, tipo vellando la camiseta? La gente quiere saber si te la vas a correr, Silvia Zuller de nuevo. Un rival con Silvia Zuller, el último. Te pudo estar tanto, miñalmente, de tú. No, no, pero pará, si Silvia Zuller te ofrece el canje, mirá, hacemos uno más y no hablo nunca más de vos. ¿Te animás a ese acuerdo? No, porque no es mentira, aunque no digas, es mentira. En una oportunidad necesitaba un dinero, me lo mandó a pedir, se lo mandó y me mandó una nota diciendo que nunca más me iba a molestar. A la semana estaba pegándome con un caño por todos lados. Todo lo que dices es mentira, por ejemplo, que vos no sos hijo de tu padre, sino de un patrón que tú vos... Soy un calco de mi viejo, parece que estoy hecho con carbónico, mirá, soy igualito a papá. ¿Y por qué saca esas cosas? ¿De dónde era? ¿Qué se da cuenta? Pero todos los días se inventa algo nuevo. Escúchame, yo llevo 53 años en este medio. ¿Alguien me vio alguna vez pelear con alguien? No, no. Soy un mafioso delincuente y asesino, que había matado a varias personas, es terrible. No puede haber tanta impunidad para hablar. Eso no se recibe. Lo que no entiendo, que en este medio, que yo soy un referente realmente, porque lo soy, que le den cámara a esta mujer para que diga las cosas que dice. El Cristian, que es nuestro hijo, me decía, no creo que a mamá le crea mucha gente, me decía, pero de cualquier manera siembra dudas. Cuando le dice a tu mamá, a Tita, magi-click, porque va a vivir hasta los 100 años, y que hizo un pacto con el diablo, yo a Tita la veo más espléndida que yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está genial. Y es injusto que vayan con una cámara, porque es como pegarle a un bebé, ella no, 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 se da mucha cuenta. Ni sabía que había una cámara tampoco, no se da cuenta de eso. Había una cámara a un metro de distancia y no se dio cuenta. Alguien que le habla ya le contesta. Es más, Silvia, ahora hace bastante creo que no va, creo que hace bastante no va. Iba, va a tomar cafecito ahí. Le toca el timbre y mamá le abre, le dice, ay, voy a tomar un café con usted, Tita. Pero ya habla tu mamá que ya es Silvia, aunque cree que es otra novia. No, no sabe que sea ella así. Claro, tu mamá no mete el sol. Le lleva el regalito. Un día le dijo, Silvia, ¿por qué hablas tan mal de mí y de mi hijo? Ay, usted no sabe, Tita, la fortuna que yo oíse hablando mal de ustedes. Me pagan muy bien. Porque él se encarga de hacer una telenovela y decir todas las cosas que dice que no son ciertas. Pero le da todos los días algo. Ahora que yo estaba con un revólver, estaba con el nene en brazos, son cosas muy feas. Algún día confesó alguna mentira, me parece. Yo nunca maté ni una mosca. ¿Qué me están diciendo? Algún día confesó que había mentido, no sé si se acuerdan. Pero siempre confiesa. De repente me llama a mí y le digo, pero escúchame, ¿cómo, hombre, qué estás diciendo? Ay, vos sé que yo digo cualquier cosa, te lo juro, textual. Yo digo cualquier cosa, no me hagas caso. No me hagas caso porque está diciendo barbaridades de mí. ¿Cómo de Silvio abstraerte de todo eso y decir, bueno, igual le voy a hacer un programa de tango? A mí no me daría el corazón. Y vos podés, y después de Suler llegó la Rímolo y como que vas sumando una gente que, qué sé yo, en el caso de Silvia te dio un hijo. En el caso de Rímolo fue más complicado, digamos, ¿no? Mi amigo Leonardo Simons, cuando recién empezó el problema con Silvia, me dijo textualmente, yo era muy amigo de él, me dice, si a mí me pasa lo que te pasa a vos, yo me suicido. ¿En tu caso qué sentís que buscaste con esas dos mujeres en tu vida? Porque después te resultó raro. Uno puede semanar su millón de veces. La pregunta es buena, pero el corazón no lo mando yo. Claro. El corazón se manda solo. Y otra cosa que es importante aclarar, a propósito de lo que decía Bilouta el otro día, que yo no tengo ningún problema con Bilouta, al contrario, y él ha manifestado que nunca me vio en la clínica y nada que se parezca, me dice, pero vos tenías que saber que yo fui por vos. Si me estás mirando, Pablo, es importante que reconozcan que vos fuiste por mí, fenómeno. Fuiste por mí como tanta gente, fue por Carmen Barbieri o por Mariquita Gallegos o Adriana Aguirre o quien sea. Pero quien te convence, quien te da un tratamiento es ella. Y no solamente esto, según comentás vos, Pablo, las pastillas te hacían mal. Entonces volviste a ir, como no, y te dio un nuevo tratamiento, y te hizo mal. Y volviste a ir y te dio un nuevo tratamiento. Creo que eso me libera de culpas a mí, ¿no es cierto? Porque Pablo Bilouta vuelvo al hombre que más me ha atacado en estos días. Sin razón, porque él dice, soldán, no lo vi nunca ahí. ¿Qué busca Bilouta? ¿Busca un resarcimiento? ¿Se perjudicó su salud? No sé, no sé, no sé. ¿O quiere estar como en la picota de un tema? Un corte, una quebrada. Y feliz Viviana para todos. Bien. Un grande, un grande. Un grande. Se lo toma con humor. Años explicando lo que viste, ya la justicia se expidió. Y él va y pone la cara defendiendo su apellido, ¿no? Y defendiendo... No se le mueve un pelo, la verdad. No pierde la compostura. No se enoja. Cuando dice, ustedes me vieron a pelear, me digo, ¿con quién se peleó? Nunca. Siempre se toma el trabajo. Y eso que cuando vino acá dijo que una de las peores cosas que escuchó en el peor momento fue tuya. Algo le habías dicho que le había molestado. No. No. Cuando estuvo en devoto, del propio penal, nos habían dado información de que había uno que lo acosaba. De un grosor bastante grande. No son cosas que se dan. Nos recuerda el momento, las peripecias que pasó Solgán. Joder. Me interesa una puntería para elegir a las mujeres. Mano. Digamos que Vilouta es Paulo. Se le perdió a ella Murano por poquito y porque le gustan ruidos y cosas. Es Paulo, Vilouta, no Pablo. Sí. Paulo. Pero pobre Solgán, mirá que las ha pasado. Para ti tiene que volver con la Suler, un revival. Sí, me pregunta. No, tiene que volver a la Suler. Mandó un mail a una Suler. Sí. Te churrasqueas, Edith. ¿En qué sentido? Parece que es un término padre. Vuelta y vuelta en la plancha. No pasamos. No pasamos de solidad al churrasco. Esto demuestra que no pisa la cocina. No. Si vos no sabés cómo se hace un churrasco. Delirio. No me va a hacer el amor en salas. ¿Qué es el que cocina? ¿Qué es el que cocina? Tenés razón, eh, Belinda. Pedimos una chica de calabresa. Con una de seis porciones. Lindo. Sí, sí. ¿Qué tiene? Pero si comemos los dos está todo bien. Pon una de seis porciones y comemos. Comemos. ¿Qué cena le harías a Beto? 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 Si le queda un pedacito. Y se lo saca. Ah, te lo saca. Me quedo con el pedacito y se lo saca. Beto, ¿qué te cocina Edith la primera noche que se encuentran? ¿Quién te ha hecho un crucerrito? No, no, no. ¿Cómo? ¿Como el francés recién? No, nada que... Pero yo no soy tan rebuscado para comer. A la mano de la cama de la caniza. Es como un poquito. Con fainá. Con especial de jamón y queso. Sí, sí. Hay una relación con cualquier cosa. Porque es lo de después lo que te interesa. ¿Cómo? Es lo de después lo que te interesa. Por supuesto, es todo el ritual. La charla. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Bien, gracias.